¿Qué es lo que hace Sugar Lab? Pues de Sugar Lab es una compañía de catering, pero está enfocada en postres nada más. Postres queremos decir, bizcochos, cupcakes, tartas, todo tipo de postres que podemos confeccionar nosotros. Tú sabes, todo es custom made y todo se hace aquí en la zona. ¿Cuáles han sido las órdenes, tal vez más extrañas o más extravagantes que usted ha recibido de la DUMBO en Puerto Rico? Hablamos un poquito de eso. Pues, no hace mucho tiempo tuvimos una boda que el novio y la novia querían que todo fuera de béisbol. Hicimos un... ¿cómo se llama eso en español? O sea, es el que pago ocho de tres pisos. Ah, es la plataforma donde los... El diamante. El diamante donde yo juego. Ajá, y le hicimos unas gorras, le hicimos unos bates, unos guantes, todo en azúcar, todo en pasta laminada y todo cómico. El diamante. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no voy a sacar esto ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo que no me queme! ¡Ataca ahí! De Sugar Lab, como ya dijimos antes todo lo hacemos a mano todo lo hacemos fresco todo lo hacemos a la orden si realmente tú quieres hacer algo primero diferente segundo, que sea hecho para ti especialmente a Sugar Lab que tienes que llamar 917-297-0093 el teléfono email es thesugarlab.com ok, exacto también pueden llamar al 646-417-3706 ese es el mío ella se encarga de todas las llamadas pero si ella no lo consigue, me consiguen a mí y nos tienen que llamar no somos los mejores voy a comer la primera pero somos excelentes bueno, vejate para que lo tenemos a Opep y a Agustín así que muchas gracias por habernos tenido esta edición gracias a ti gracias a ustedes así que vamos a seguir acá impactando la vida a los jóvenes gracias gracias a ti